Me obligaste a que te canto esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas paga en paz Por tu culpa estoy viviendo en Tepozal Y a esta vida no me puedo acostumbrar ¡Qué cosa! A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas No oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos a miel me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Ahí quedó! Morena, morenita Morena de hongos negros Regálame un besito Porque me voy ahora ¿Se la saben? Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que mi alma llevaré Que mi alma llevaré Si alcanzan el camino Te llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Si alcanzan el camino Te mandaré a avisar Te mandaré a avisar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar ¿Se la saben? ¿Se la saben? Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata ¿Se la saben? Porque me voy, me voy Recuerdos de una ingrata ¡Gracias! 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 No sé si volveré, que mi alma llevaré. No sé si volveré, que mi alma llevaré. Ángelo Morena Morenito, gracias. Cielo 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 Morenito, gracias. Nunca quedaré Hoy en un salato amor guardaré Si el tiempo en mi pecho Si vengamos por amar No hemos hecho Por el gran amor Existe entre vos Hoy que este amor Quiero un punto de pasión En aquel rato Por lo mínimo que sea El grato Y merece A mucha loca discreción Lo que hay que haré También lo sabrá Hoy en un salato amor guardaré Si el tiempo en mi pecho Si vengamos por amar No hemos hecho Por el gran amor Que existe entre vos Por el gran amor Porque este amor Que no fuiste de pasión En aquel rato Por lo mínimo que sea El grato Y merece Absoluta inscripción Que no fuiste de pasión Atlántico ¡Gracias!